Ya manejándolo con el médico y por fortuna voy a poder estar el día de bien. Esperamos poder manejar algo con el médico frente del partido para estar 100%. Pienso que estoy apto para entrar y poder terminar el partido muy bien. Sí, es un partido bastante complicado, el cual tenemos que ir mentalizados y concentrados a que tenemos que ser uniefectivos y sellar nuestro arco. Son fundamentales esos tres puntos para nosotros. Sí, es una fecha fundamental para ya empezar a definir ese equipo que va a estar en la final. Entonces, es mentalizarnos a que esta es otra final más de todas las que nos quieren. Lleonario es un excelente equipo, tiene excelentes jugadores, mucha experiencia. Nosotros somos un equipo que estamos jugando muy bien al fútbol. Pienso que de esa manera vamos a contrarrestar todo lo que es millonario y que está haciendo nuestro trabajo. Para ellos, es un jugador que les da mucha más pausa, que es muy vertical, que tiene excelente visión periférica. Pero pues, como te digo, es preocuparnos de nosotros, de hacer nuestro trabajo, que eso es lo que nos ha añadido resultados siempre. Porque muchas veces al frente tenemos un equipo que también trabaja con excelentes jugadores y que tienen virtudes y habilidades. Es nosotros tratar cada vez de que sean menos allegadas y poder contrarrestar todo el ataque del equipo rival. Este equipo nunca renunciaba al ataque, siempre salimos a jugar tanto del local como del visitante ofensivamente y hasta no hacer la excepción.